Miren, a mí siempre me gusta poner el punto sobre la I con relación a ciertos temas que aquí de manera lamentable tenemos la mala costumbre porque tengo que denominarlo de esa misma manera. Nosotros tenemos la mala costumbre de que un tema está para otro y aquí sale una información y al ratito tú te das cuenta que esa información sale otro hecho y tú después no te entera qué pasó, si se está investigando, si no se está investigando, dónde quedó, cuál es la situación que se está dando, tú no sabes absolutamente nada, tú no sabes nada y tú dices, pero se investigó, no o sí. Y si se investigó, ¿por qué usted a los afectados, usted no le dice exactamente cómo es? Ah no, ¿por qué no se dice? Porque no se investiga nada, eso es mentira. Aquí los casos se investigan dependiendo quién sea y dependiendo si la información se hace viral y que sale por todas partes y que todo el mundo está hablando del mismo tema, entonces hay un proceso de investigación abierto inmediatamente, de lo contrario no se hace absolutamente nada. Entonces por eso nosotros hemos llegado al punto donde estamos en la actualidad. Por eso tenemos dos casos que han sucedido que entre tanto de lo que han ocurrido que han destapado esa caja de Pandora. Primero el de este hombre que lo matan en una celda de una cárcel en La Vega y que después determinan que es un poderoso, que es el jefe del narcotráfico de una zona importante y entonces te dan la información como que el hecho ocurrió en el patio de fulano, ocurrió estando parado en una, valga la redundancia, en una parada esperando una guagua del transporte público y no fue en una celda. ¿Cómo matan a una persona en una celda? ¿Cómo? ¿Cómo sucede un hecho de esa naturaleza? y que la autoridad no se dé cuenta. Miren, me cuentan otro, pero no me cuenten ese, que ese yo me lo sé. ¿Le digo cómo se llama eso? Eso se llama muerte por encargo dentro de la cárcel ahí se conjugan una serie de cosas importantes porque ahí está la autoridad y tú tienes una persona que tú sabes que es el jefe del narcotráfico en una zona determinada y tú lo tienes ahí por lo menos ahí tiene que haber una vigilancia y una seguridad mirando todo lo que ocurra alrededor de ese individuo que tú tienes ahí detenido porque tú tienes que chequear que tú no tienes a cualquier gente ahí tú tienes una gente peligrosa y acusada de hechos significativos entonces cuando tú lo ves eso tú te quedas como con la boca abierta ¿verdad? porque tú dices no, pero y así es sí, así es entonces cuando la misma autoridad viene y te da los datos y te dicen un recluso fue hallado muerto en el interior de una celda en el centro de de corrección y rehabilitación El Pinito La Vega sin que hasta el momento se establezca la causa del fallecimiento y te dicen ese era nada más y nada menos que Alejandro Vidal alias Alex y o Guandulito quien era considerado como el jefe del narcotráfico en el ensanche Bermúdez de Santiago en el 2015 los jueces del cuarto tribunal colegiado de Santiago condenaron a Guandulito a 30 años de prisión por narcotráfico y operación de una red criminal dicha condena fue anulada por la Suprema Corte de Justicia la referida alta corte también cambió el caso al distrito judicial de la provincia Duarte donde lo condenaron a 10 años de prisión la cual cumplía en el pinito al momento de su deceso oigan como anda la autoridad en este país a un tipo considerado el jefe del narcotráfico en el ensanche Bermúdez de Santiago mira como los jueces del cuarto tribunal colegiado de Santiago lo condenaron a 30 años de prisión oigan esto por narcotráfico y operación de una red criminal y esa condena de 30 años fue anulada nada más y nada menos que por la Suprema Corte de Justicia la referida alta corte también cambió el caso al distrito judicial de la provincia Duarte donde lo condenaron nada más y nada menos que a 10 añitos de prisión y eso era lo que él estaba guardando ahí 10 años de prisión como yo le dije a ustedes que el negocio del bajo mundo tú no mueres en tu cama yo se lo expliqué a ustedes ahorita ¿verdad? ¿qué hicieron? lo mataron ahí dentro del pinito y la autoridad no se dio cuenta de que lo mataron ahí dentro después lo encontraron oigan esto lo encontraron en una celda en el pinito lo encontraron como si fue en cualquier parte eso es igualito al caso de esta jovencita de 25 años que fue a visitar a su pareja acusado nada más y nada menos que de homicidio y de asociación de malhechores y él la mandó a buscar porque esa era su pareja y él la estaba amenazando y una serie de cosas que ahora salen a relucir y entonces él la mató ahí en la celda entonces ahora él grabó un video él con su celular cuadrado y entonces él va caminando miren con su cigarrillo en la mano muy cambiadito como que él está en el patio de su casa y él grabó un video diciendo si algo me pasa miren como estoy se enfocó desde los pies hasta la cabeza si algo me pasa entonces ya ustedes saben que ahora me van a mover para tal área ustedes saben lo que le pasa ¿verdad? y si algo me pasa ya ustedes saben que yo háganlo viral pasen esto por todas partes esa basura esa carápula está buscando que la sociedad lo apoye para que pueda difundir su video y lo pase por todas partes ¿qué ustedes creen? él pidiendo que lo ayuden para preservar la vida de él una vida que él no le preservó a esa muchacha de 25 años de edad que fue a visitarlo a él a un tipo acusado de homicidio y de asociación de malhechores este muchacho condenado a 30 años y le digo lo que él puede él mira él puede matar un juez y él se queda igualito con los mismos 30 años igualito se queda porque aquí el código penal pero nosotros como sociedad somos los culpables y usted me va a decir ¿cómo mi Osoti? ah porque nosotros tenemos siglos hablando del código penal del código penal del código penal y todo lo que hay que hacer ese tipo puede matar mira mató a esa muchacha y puede matar 15 ahí es como los que mataron a este individuo a guandulito en el pinito el que lo mató a él si está condenado a 20 está condenado a 30 a lo que esté condenado eso es lo que va a cumplir porque aquí no hay cúmulo de penas él puede matar 15 más ahí dentro por eso es que yo no le importa y por qué están optando por matar ahí dentro le pagan cuarto y le dicen mira y no hay problema porque tú te has condenado a 30 y el código de este país que no ha sufrido ninguna modificación no hay cúmulo de penas tú tienes los mismos 30 tú puedes matar 15 ahí y eso son los que más se saben las leyes más que los de afuera y quiénes son los que tienen que legislar un grupo de tígeres que se molestan porque yo lo digo aquí en este programa un grupo de tígeres y tígeras que andan por ahí ahora en campaña de que porque hay almas que salvar para ellos seguir ahí subido en el palo sin hacer nada por este país y ahora la vida a esa familia de esa muchacha que fue a visitar a esa perla porque ese ese no hay nombre que ponerle a esa carápula a esa basura y entonces él pide en un video que que le preserven la vida esa carápula está pidiendo que le preserven la vida la vida que él no le preservó a esa muchacha de 25 añitos de edad miren como estoy enteresito enteresito él no sabe que toda esta sociedad dominicana lo quisiera tener cerca para apelliquito apelliquito limpio apelliquito óyeme qué quiere decir que nosotros tenemos en la república dominicana un sistema dañado corrompido y que ha llegado a estos términos por los gérmenes malditos de la ignorancia algún día será más no 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 o no 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 no